Hoy vamos a poner a prueba lo que tenemos aquí. Esto es gel reductor, o también le dicen gel moldeador, o gel quema grasa incluso. Y lo cierto es que a mí me gusta hacer muchos experimentos para ver las cosas que funcionan y que no funcionan, porque me gusta mantener mi mente abierta. Hace muchos años estaba cerrado a que solamente las calorías funcionaban y que eso era lo más importante para perder grasa, pero a lo largo de los años de la experiencia me he dado cuenta que esa parte que me enseñaron no es que necesariamente estaba mal, pero que estaba incompleta, y que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra experiencia ayudando a miles de personas alrededor del mundo, cosas que son incluso más importantes que las calorías para perder peso. Muchas personas vienen a nuestra consulta para realizar un plan nutricional para perder grasa localizada. Sin embargo, con entrenamiento y con planes nutricionales no se puede al 100% en tan poco tiempo perder grasa localizada. Y en ese caso tenemos algunos tratamientos estéticos para reducción de medidas en ciertas partes y para pérdida de grasa localizada por lo general en cintura, cadera o en piernas, va a depender de la persona. Claro, lo que tú dices es importante aclarar porque efectivamente hay estrategias que te pueden ayudar a perder grasa abdominal, pero siempre tienes que haber pasado primero por una reducción de grasa corporal en general. Y luego viene reducción de cortisol y cosas diferentes que no vamos a hablar en este video, pueden ver los videos anteriores. El día de hoy lo que vamos a hacer es analizar lo que tiene este producto, ver los estudios, usualmente cómo funcionan nuestros experimentos. Vemos los estudios, luego vemos las experiencias de las personas, luego probamos nosotros en nosotros mismos y probamos en los demás. Así es que el día de hoy exactamente eso es lo que vamos a hacer. Te soy sincero, yo nunca he hecho el experimento con esto. Lorena me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si investigamos sobre esto? A ver si funciona o no funciona. Ella como esteticista tiene cierta experiencia, pero me dice que nunca lo he hecho por sí solo, sino que con tratamientos de, ¿cómo se llama? Son ultrasonidos o radiofrecuencias, son métodos efectivos que ayudan a la destrucción del adipocito, pero no solo con un tratamiento, por decir, que tenemos aquí y con la dieta. No, por sí solo, pero realmente si tú lees en la caja, te voy a leer literalmente lo que dice en la caja, para ver si es cierto o no es cierto. Quiero que conozcas a Jenny Baez, uno de los casos de éxito más admirables que hemos tenido. La energía la sentí mejor, estaba sintiendo más alerta, me estaba sintiendo menos inflamada, me estaba sintiendo más activa. Una de las claves para ver resultados así es estar con las vitaminas adecuadas. Mantén tu energía, salud, mejora tu memoria, mantén tu piel joven, entre muchos otros beneficios, con la vitamina D3. Y como quiero que te beneficies de todo eso, voy a regalarte algo. En este caso, puedes llevarte un frasco de nuestro suplemento de vitamina D totalmente gratis, por la compra de Dosty Booster. Aprovecha esta gran oportunidad. Te dejo el link en la descripción. Bueno, le hemos quitado la marca a propósito, porque no queremos hacer publicidad ni mala ni buena a nadie. La verdad es que no sé qué es lo que va a pasar. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Ok, entonces esto dice, mejora visiblemente la piel de naranja, aporta firmeza y tonicidad a la piel. Con el uso continuo fue comprobado que ayuda a mejorar visiblemente la piel de naranja. O sea, básicamente dice eso. Pero en la caja también dice que modela tu figura. Así es que no está haciendo ningún tipo de afirmación que reduce medidas, pero al decir que modela tu figura, ¿qué es lo que entiendes por eso? Así que vas a bajar pérdida de medidas. Claro, eso es lo que se da a entender. Es más, la fotografía que está en la caja son personas no solamente tonificadas, sino bien definidas. Bueno, vamos a ver. Funciona o no funciona. Si tú has utilizado un gel o crema reductora o conoces a alguien que lo haya hecho, déjame un like en este video. A ver, ¿cuál es el primer ingrediente? El primer ingrediente es el mesticilanol. Ya, ¿y qué es lo que hace el mesticilanol? Ese componente viene de las algas marinas, entonces ayuda a humectar y reafirmar la piel. Ok, entonces comenzamos bien con el primer ingrediente. De acuerdo a los estudios, el siguiente ingrediente dice fucus vesiculosus. Ayuda a la restricción del apetito, o sea, te va a ayudar a acelerar el metabolismo. El fucus en sí es un alga que se utiliza para la pérdida de peso porque te reduce un poco el apetito y estimula la glándula tiroides, que es la que regula el metabolismo. Básicamente te da yodo y otras vitaminas y minerales, así como el metabolism booster, que activa el metabolismo a través de estos nutrientes. Ahora, lo extraño es que esto lo haces cuando lo consumes, porque te brinda esos nutrientes, pero de forma tópica no entiendo cómo funcionaría. Es verdad que el cuerpo, que la piel pueda absorber ciertas cosas, pero no a la misma medida que cuando lo consumes, cuando lo tomes. Así es que el ingrediente como tal sí tiene esos beneficios, pero no sé qué tan bien funcionen cuando lo aplicas. Ya vamos a ver. El siguiente ingrediente es el extracto de romarinis officilanicus. O sea, romero. Eso más que nada sí te ayuda como diurético. Pero cuando uno lo consume, no cuando se lo utiliza en algo tópico, por decirlo así. Bueno, puede ser que sí, la verdad es que nunca he probado a romero de forma tópica. Y ahí tiene camomila, que es manzanilla. Capsicium, eso es lo de, ya lo hemos hablado antes, es lo de la pimienta cayena. O sea, ese sí es un quemador realmente. Y carbomer, que carbomer con esto hacen el gel como tal. Entonces es que esa es la base. Y ahí tiene mentol y unos preservantes. Entonces es que tiene como tres o cuatro ingredientes activos. Que en teoría deberían funcionar. Bueno, ahora sí vamos a ver qué tal. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo vamos a hacer el experimento entonces? Vamos a tener a dos sujetos, un hombre y una mujer. Vamos a tomar medidas antes de iniciar y medidas siete días después de iniciar. Y se va a aplicar como dice en la caja. En la mañana y se va a aplicar en la noche. 70 centímetros de cintura. 77.5 centímetros de cadera. Si tú quieres perder gracia y reducir medidas, déjame un like en este video. 104 centímetros de cintura. 108.5 centímetros de cadera. 10.5 centímetros de cintura. 10.5 centímetros de cintura. 10.5 centímetros de cintura. 10.5 centímetros de cintura. 11.5 centímetros de cintura. 12.5 centímetros de cintura. 12.5 centímetros de cintura. 12.5 centímetros de cintura. 12.5 centímetros de cintura. al fin ya tenemos los resultados así es que vamos a saber a ciencia cierta si es que este tipo de ageles funcionan o no funcionan o al menos el que utilizamos pero lo cierto es que varían en uno o dos ingredientes máximo se parecen mucho entre todos así es que ya tenemos la respuesta de aquí cuéntanos lorena qué pasó ya la primera persona que nos ayudó tenía de cintura 70 centímetros y de cadera 77.5 centímetros eso fue la primera la primera semana con el primer día el primer día de la prueba y después de siete días que después de siete días les cuento que tiene de cintura 70 centímetros ya y de cadera 77.5 centímetros o sea no funcionó al menos para ella no funciona no funciona ok y la segunda persona el hombre ya la segunda persona el primer día tenía 104 centímetros de cintura y de cadera tenía 108.5 centímetros porque después de una semana se le volvió a hacer la medición y tiene 104 centímetros de cintura y de cadera tiene 109 centímetros se grudó ligeramente en 7 días también decía que la calidad de piel mejoraba y todo pero bueno en 7 días realmente es difícil poder decir si es que va a mejorar mucho la calidad de la piel nosotros no pudimos observar ningún cambio notorio bueno en sí vimos un pequeño cambio en una de las personas que es alérgica entonces en si no todas las personas pueden utilizar este producto claro le empezó a picar nos reportó que le picaba ligeramente mientras lo estaba utilizando así es que es verdad no todo el mundo lo va a poder utilizar y para qué lo quisieras utilizar si no funciona igual y así sabes que no funciona si no funciona en sí estos geles así como lo utilizamos en las en las pruebas no nos han dado tanta efectividad pero estos geles sirven de conductores para diferentes aparatologías de a nivel estética como son la cavitación ultrasonido en sí también la liposonic que hemos utilizado bueno en el contexto ahí pueden servirte pero es más que nada por el uso de la de los equipos bueno en conclusión si quieres bajar medidas alimentación ejercicio alimentación sobre todo y si es la primera vez que nos estás viendo en el canal en este canal puede encontrar información gratuita de cómo lograr ese objetivo no solamente durante un momento sino para siempre forjando un estilo de vida y de manera saludable así es que suscríbete al canal active las notificaciones en este momento para que no te pierdas información valiosa que te van a ayudar verdaderamente a alcanzar esos objetivos y nos vemos en un próximo vídeo si quieres saber lo que youtube piensa que deberías ver haz clic aquí y para ver más vídeos como este haz clic acá haz clic acá